¿Tú has tenido alguna vez, Minerva, un día malo? ¿El primer día de tu trabajo ha sido malo? ¿Alguna vez? ¿Un primer día malo? Vale, he tenido muchísimos días malos. No, no, pero el primer día de un trabajo. Ah, el primer día de un trabajo. Yo he tenido dos, que es que, bueno, los tengo muy mentalizados. Yo te acuerdas que te comenté que algún verano iba con una empresa de Grand Prix, iba haciendo de speaker, el Prix Placemento se llama, que luego si no me dicen, no, has dicho el nombre, te lo digo. Y es verdad que el primer día que fui a trabajar con ellos fue en Valladolid, en un pueblo que se llama La Seca. Y, claro, pues al principio para ayudarles un poco, pues recogía cables, las ayudaba con todo. Y recogía el cable y al recogerlo, pues una vez no me enteré y tiré mucho y entonces el cable como que voló y fue a impactar directamente a las gafas de mi jefe. O sea, pero lo que es, y te hablo de dos metros de... ¡Bum, pum! Y, claro, yo me dije, lo siento, pero en el lo siento fue un golpe gracioso. Y yo soy cómico. ¡Eh! No me puse sujetar. No me puse sujetar yo así. Dice, no te rías, tío. ¡No me río! ¡No me río! Y una vez que se me escapó una sonrisilla y me cayó una buena bronca. El primer día dije, ya me han hecho... Me van a despedir, me van a despedir, pero no, aguanté y de momento la cosa sigue bien. Y luego fui a trabajar a un bar en Madrid, que además es un bar así de alto postín, así muy, todo el mundo muy pigete. Y me hicieron, para empezar, para mí mal, trabajar mientras cenaban, que es un infierno. O sea, cuando haces un monólogo mientras cenan es un infierno. Y más en un bar de postín, así. Y yo me apoyé en una columna que había detrás y al apoyarme había un cuadro arriba y se me cayó la cabeza. Nada más entrar. O sea, me... ¡Buenos días! Y la gente se rió y digo, mira, empezamos ganando 1-0. Empezamos ganando 1-0. Pero sí, se me cayó entero. Pues te voy a contar, si tú alguna vez has tenido un primer día de trabajo malo, el primer día de trabajo más malo seguramente de la historia es de un guardia de seguridad ruso que además él le ha mandado a los compañeros, ahora pondrá la noticia, pintó en una obra de arte valorada en un millón de euros ojos en las figuras con un boli. O sea, Mr. Bean, Mr. Bean se queda en mantillas. El primer... El primer día de trabajo de un guardia de seguridad dice que se aburría, cogió un boli y se puso a pintarrajear, porque es una obra abstracta, no había rostros, y se puso a pintarrajear los ojos con boli. Pero estaría colgada en una pared o algo. Sí, 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 no, no, por supuesto, claro. Bueno, le ha dado un millón de euros, imagínate. Era nada más... Mira, ahí la tenemos. Ahí están los ojos dibujados con boli. Esos son los ojos pintados con boli. A ver, tú pintarrajeas, es la revista que te dan del corazón, que robas de la peluquería, que te la llevas así debajo del brazo. No sé, voy a decir algo que a lo mejor no queda muy bien, pero cuando eres más pequeño y tal, pues te llegan los típicos libros de fiesta de tu pueblo. Y a los mayorales, a las damas, a las reinas, pones pintas bigote, le pintas cuernos y tal. Pero irte a una pared. Era guardia de seguridad su primer día de trabajo y pues dice que se aburría. Fue en el centro Jelstin de Ekaterinburgo, que no voy a buscar tampoco un nombre más difícil de ninguna ciudad. La pintora era Leporskaya, que ya falleció, y el nombre del guardia de seguridad se llama Dimitri.n. Claro, no le han puesto el apellido porque dicen, como le pongan el nombre, Dimitri no trabaja más, no trabaja más. ¡Gracias!